Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 NICA suscríbete y activa todas las notificaciones en Nicaragua hay una realidad innegable cada día se hace más difícil tanto para jóvenes solteros como jefes o jefas de familia garantizar la alimentación en sus hogares y cubrir las necesidades básicas un alto porcentaje no cuenta con trabajo fijo pese a ello el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se aferra a la idea de vender un panorama económico favorable el año 2023 fue un muy buen año para la economía nicaragüense en el entorno de un contexto internacional que estaba bastante deprimido con crecimiento de apenas 2 y medio en el mundo pero la economía nicaragüense en el último trimestre reflejó un crecimiento del 6% y de un 4 y medio por ciento en promedio durante el año que finalizó el más reciente informe presentado por el instituto nacional de información del desarrollo al servicio de la dictadura orteguista expuso que hubo cuatro meses consecutivos de más desempleo esto provocó que hasta noviembre del año pasado la misma tasa de personas sin trabajo se ubicara en un 3.9 por ciento registrándose así un aumento interanual del 1.1 respecto al 2.8 por ciento que reflejó el mismo mes pero en 2022 los números muestran que aunque el banco central de nicaragua reporte un fuerte dinamismo en la economía en el segundo periodo del 2023 esto no impactó en la generación de empleo hecho que se vio reflejado en el bajo nivel de afiliación en el instituto nicaragüense de seguridad social todos los nicaragüenses debemos aprovechar primero el buen momento que está teniendo la economía es decir tres años de crecimiento económico en este último año que se consolidó el crecimiento alrededor de 4 4 y medio por ciento es una excelente oportunidad con estabilidad de precios con estabilidad cambiaria entonces es un momento oportuno para empujar negocios porque lo más seguro es que comiencen con buen pie verdad si son bien seleccionados los proyectos escuchamos al presidente del banco central de nicaragua ovidio reyes quien asegura que este 2024 será un año ideal para impulsar negocios con ese elevado optimismo el funcionario orteguista y sancionado por eeuu aseguró en otra entrevista que en la segunda mitad de 2023 la institución bancaria observó un mayor dinamismo en las actividades económicas que ocasionó que al finalizar el año la expansión se ubicara en 4.5 por ciento sin embargo el inide bajo el poder de reyes no puede tapar el sol con un dedo el propio organismo subordinado al régimen admitió que el auge del desempleo comenzó desde agosto de 2023 donde la tasa subió a 0.1 puntos porcentuales frente al 3.1 por ciento del mismo mes en 2022 de igual manera en septiembre la falta de empleo se incrementó a 0.2 puntos porcentuales 3.3 por ciento en igual mes de 2022 y en octubre aumentó otra vez en 0.4 puntos porcentuales 3.4 por ciento en similar mes de hace dos años el aumento del desempleo ha generado preocupaciones económicas y ha dejado un impacto significativo en la calidad de vida de los nicaragüenses con la imposibilidad de acceder a oportunidades laborales estables los ciudadanos se enfrentan desafíos para mantener sus estándares y cubrir sus necesidades básicas lo que agrega presión adicional a la ya compleja situación económica del país y algo que está sucediendo en nicaragua es que mucha de la gente considera que ya estamos tocando entre comillas el fondo del barril ya peor no podemos estar mientras los ciudadanos se mantengan sin un empleo fijo el número de los emprendimientos en los barrios seguirá creciendo para las personas que están inseguras indispuestas o no tienen los recursos suficientes para abandonar el país hacia otro con mejor estabilidad económica crear su propio negocio físico y virtual desde sus hogares últimamente se ha convertido en la vía más factible para que cualquiera interesado en trabajar pero sin posibilidad de encontrar empleador consiga una cantidad de dinero significativa para mantenerse hola soy marlin balmaceda y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos dictadura de nicaragua admite que aumentó el desempleo pero dice que la economía sigue creciendo los entrevistados para esta edición explican que la falsa relación entre un crecimiento económico en el país y un aumento en la tasa de empleos no representan una mejoría para la economía de la población además de evitar que miles de pobladores tengan una ocupación digna el régimen orteguista también ha aplicado su campaña represiva en los subempleos en este sector abundan los trabajos precarios mal remunerados y de baja capacidad técnica de acuerdo con reportes oficiales del inide en noviembre de 2023 la tasa regresó con un 40 por ciento los trabajadores que sufren más de estas condiciones inadecuadas son los nicaragüenses que tienen un contrato temporal y no poseen horarios fijos para sus labores el desempleo les priva a los nicaragüenses de contar con dinero para los gastos básicos los alimentos que son parte de la dieta diaria ya tienen precios prohibitivos el queso los frijoles la carne la verdura y la leche son productos que eran de consumo diario y ahora pueden considerarse un lujo según sir galo a esto se le suma el aumento en el costo de la energía eléctrica agua y transporte entre enero y junio de 2023 la tasa de subempleo bajó a menos del 40 por ciento sin embargo en julio de ese mismo año ésta volvió a subir con fuerza y se mantuvo por encima de ese nivel el reporte oficial del organismo financiero indica que la tasa de subempleo a nivel nacional resultó de 40.8 por ciento aumentando en 1.7 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2022 que fue de 39.1 por ciento el economista juan sebastián chamorro considera que la deteriorada situación del subempleo debería ser el foco de atención principal de los nicaragüenses ya que las personas económicamente activas y que están en las condiciones ideales para trabajar se ven sujetas a este ambiente incómodo e impropio como economista tengo años de estar diciendo de que el desempleo es una estadística muy engañosa porque ésta se define como una persona que por las últimas semanas no ha intentado hacer absolutamente ningún esfuerzo para buscar un empleo esa es la definición de desempleo y que por lo tanto los números son muy bajos porque ese 3.94 por ciento que dicen las alas el banco central pues refleja el hecho de que muy poca gente simplemente se queda sin hacer nada el problema principal de nicaragua es el su empleo que significa una persona que ha estado trabajando menos de el salario mínimo es decir que ha tenido un salario menor al salario mínimo legal o que ha trabajado menos horas que la semana laboral establecida en la legislación y este su empleo representa aproximadamente el 45 por ciento de la población o más una tasa altísima y esta es verdaderamente la estadística que debe de darles se debe dar seguimiento porque significa que la mayoría de las personas que están en posibilidades de trabajar la población económicamente activa las personas que pueden laborar lo hacen o con un salario menor a legal o menos horas es decir trabajan en la informalidad no cotizan seguridad social no se no llevan a su casa el salario suficiente para poder cubrir las necesidades básicas o mucho menos comprar la canasta básica y otros tipos de gastos tal manera de que este es un principal problema y mientras existan tasas de crecimiento que no sean significativamente grandes y que no generen aumento en la productividad este sube empleo siempre va a seguir teniendo un problema siendo un problema este 2024 esperaríamos nosotros que este ritmo de crecimiento se mantenga y uno de los trabajos que estamos realizando ahora de búsqueda de nuevos impulsores a este crecimiento económico pues creemos que va a ser fructífero pero también vemos por ejemplo que el sector de intermediación financiera viene fuerte el crédito se reactivó creemos que esto va a continuar durante todo 2024 vemos el comercio también con similar dinamismo y en promedio creemos también que la economía estará creciendo ahí alrededor del 4% a pesar de la problemática del subempleo la dictadura orteguista espera que este año la economía del país siga en desarrollo y crecimiento no obstante luís blandón presidente de la unión democrática renovadora señala que esta falsa perspectiva no necesariamente significa un progreso para el pueblo nicaragüense este crecimiento de la economía no necesariamente se traduce en la mejoría de las familias nicaragüenses porque cada vez hay menos oportunidades y no hay empleos que garanticen vivir dignamente en nicaragua prueba de ello es que los nicaragüenses ni siquiera pueden adquirir la canasta básica por el alto costo además la falta de oportunidades se ha reflejado en la encuesta donde la población más joven del país se quiere ir precisamente porque no hay oportunidades no hay empleo y tampoco hay libertades de igual manera blandón resaltó el desequilibrio laboral que experimentan los trabajadores debido a su ideología política desde la crisis sociopolítica de 2018 el régimen intensificó la tendencia de contratar exclusivamente a simpatizantes de su partido rojinegro como consecuencia aquellas personas debidamente preparadas para ocupar un cargo pero que no comparten la ideología represiva del sandinismo se ven superadas por quienes sí están dispuestas a servir a los ortega murillo otro factor que siguen jugando algo bien determinante con respecto a los trabajadores es la situación política que sigue influyendo directamente pues ellos no no necesariamente están contratando a la gente con mayor preparación académica sino a personas que ellos consideran que tienen lealtad a su proyecto político en este caso a seguir fortaleciendo la dictadura entonces esto también viene a jugar un rol bastante difícil para los trabajadores principalmente para los del estado que siguen controlado vigilado tienen que seguir las órdenes que ellos decidan más allá del aspecto laboral por los cuales son contratados entonces vemos esta dinámica que ha obligado a muchísima gente y quiero hacer énfasis los trabajadores del estado que en muchísimos casos se han ido hacia eeuu precisamente porque las oportunidades cada vez son pocas y nulas incluyéndoles es decir en nicaragua la economía está siendo dominada por un sector por un grupo de poder que va directamente alineado a la dictadura de los ortega murillo en breve continuamos hablando de las consecuencias del aumento del desempleo en nicaragua te contamos sobre miles de nicas que abandonaron su patria en búsqueda de un empleo digno y que les ayude a sobrevivir a ellos y a sus familias que dejaron en su país ya regresamos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias ante la persistencia del desempleo algunos ciudadanos se han visto obligados a alistar las maletas y emigrar a otros países en busca de oportunidades laborales para sostener a sus familiares que permanecen en territorio nicaragüense este creciente fenómeno refleja la desesperación de aquellos que buscan escapar de las dificultades económicas del país ya que los migrantes a menudo optan por la vía legal y son vulnerables frente a estafadores traficantes de personas ladrones y en el peor de los casos a la muerte muchos nicaragüenses salen y optan por buscar países que tengan un poder adquisitivo más alto en nicaragua el más cercano lo tienen en costa rica pero también buscan otras alternativas como puede ser méxico puede ser eeuu ahora bien el tema de la migración que ha sido masiva en el año 21 22 y en menor medida en el 23 pero que se ha mantenido también genera efectivamente menos presión sobre el mercado laboral porque hay menos gente entonces en el corto plazo genera menos presión para los que se quedan de poder tratar de conseguir algún tipo de oficio de trabajo porque básicamente la competencia es menor pero en el largo plazo este éxodo de personas aptas para trabajar generan una disminución del capital humano de la fuerza laboral y por lo tanto se compromete la capacidad generación de riqueza de salarios dentro del país y más bien son exportados los seres humanos que luego trabajando en los países en desarrollo pues tienen que mandar la remesa fue en septiembre de 2019 cuando un pequeño ex empresario aceptó que no podía contra la ola del desempleo y no le quedó más remedio que emigrar a costa rica con la esperanza de encontrar un trabajo con una paga lo suficientemente buena para enviar remesas a su familia desde el exilio y bajo el anonimato el opositor nos cuenta cómo fue una víctima de la crisis económica que la pareja dictatorial a cargo del país aún no resuelve bueno yo en nicaragua tuve una empresa una pequeña empresa con cuatro trabajadores colaboradores que eran mis empleados para el 2018 decidí apoyar la lucha cívica y pues hice mis críticas al gobierno y eso implicó que después fuera perseguido me tuve que perder mi negocio exiliarme un rato pero antes de eso fue toda una historia porque después que todo se puso mal hasta la crisis económica luego vino lo que es el COVID entonces mi empresa se fue a pique ya no pudo sostenerla más perdí todo porque la situación de este gobierno del gobierno de Ortega no creo las condiciones económicas para tener una empresa y mantenerse estable no había estabilidad económica en el país él nos asegura que aunque intentó emprender en el país el alza de precios en los productos causó que su negocio fracasara y se vio en la necesidad de abandonar su nación aquí pues mi experiencia en costa rica pues me la juego como guarda de seguridad pues ahí trabajo en cuidando uno un negocio de aquí de una empresa costarricense y con eso estoy subsistiendo y mandando a la familia porque también no hay trabajo en mi país la y así como mi caso hay mucho porque conozco más colegas colegas míos que han perdido todo algunos hasta le han quitado sus bienes otros pues han tenido que vender ante la crisis que hay y aquí andamos como dicen como dicen luchando para ver cuándo se acaba este gobierno que en vez de crear condiciones para que hay inversión en el país se dedica a politiquear a andar de amigos de régimen dictatoriales las puertas tan difíciles que se abran con esa situación como la mayoría de los nicaragüenses que ahora tienen empleo en el extranjero el crítico del gobierno espera regresar a su patria una vez que el régimen orteguista se encuentre fuera del poder mientras esto no suceda el único compromiso que lo mantiene firme a él y al resto de sus compatriotas regados por el mundo es ayudar a que sus parientes sobrevivan económicamente a la dura crisis que la dictadura orteguista recetó para el pueblo hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.artículo 66 pleca donar gracias por escucharnos